Mientras tanto se prepara en estos días, en realidad para el próximo miércoles, a las 20 horas, una comida en homenaje a Giorgio Jackson. El Frente Amplio es increíble. Uno de los entusiastas convocantes es Diego Vela, adlater de Jackson y candidato a dirigir Revolución Democrática. La invitación dice, textual, el compañero Giorgio, desde el trabajo colectivo e intergeneracional, ha aportado de manera generosa buscando siempre abrir caminos a las transformaciones. Estamos bien jodidos.